El test de Turing es una prueba propuesta por el matemático y científico de la computación, Alan Turing en 1850. El propósito de esta prueba es determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente, equivalente, o indistinguible del de un ser humano. El test de Turing se lleva a cabo de la siguiente manera. Un juez humano interactúa con tus entidades a través de un canal de comunicación, uno de los cuales es una máquina y el otro es un ser humano. El juez no sabe cuál es cuál, y la tarea de la máquina es mostrar un comportamiento que sea indistinguible del humano. Si el juez no puede distinguir cuál es la máquina y cuál es el ser humano durante la interacción, la máquina se considera que ha... Pasado el test de Turing, se ha debatido mucho sobre la validez y relevancia del test de Turing a lo largo de los años. Algunos críticos argumentan que la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano no es necesariamente un indicador de verdadera inteligencia. Otros cuestionan si el test de Turing sigue siendo relevante en la era de la inteligencia artificial y los avances en la tecnología de las computadoras. A pesar de las críticas, el test de Turing sigue siendo una prueba influyente en el campo de la inteligencia artificial y la informática. Ha inspirado investigaciones y avances en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que puedan imitar el pensamiento y el comportamiento humanos. A medida que la tecnología continúa avanzando, el test de Turing sigue siendo un punto de referencia importante en el desarrollo de la inteligencia artificial. En resumen, el test de Turing es una prueba que se utiliza para evaluar si una máquina exhibe un comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano. Aunque ha sido objeto de debate, sigue siendo una influencia significativa en el campo de la inteligencia artificial y sigue inspirando investigaciones y desarrollos en la tecnología de la computación. T athlete es un plan de referencia artificial. Nuestro